... Amigos, a disfrutar de las canciones de... ...Luquiano! Y los aplausos para recibirlo! ¡Bienvenido Lucho! Muy pero muy buenas noches a toda la gente Muchísimas gracias por la invitación La verdad que para mí es un placer y un honor estar acá Cantando para mi ciudad nuevamente Bueno, hoy les vengo a mostrar por ahí un Luquiano más acústico Por ahí están acostumbrados a verme más cantando cumbia O una música más alegre Pero bueno, hoy les quiero mostrar a un Luquiano más acústico Vamos a hacer tres temas Hay uno que es mío, que va a ser el tercero Pero bueno, no los quiero entretener mucho hablando Quiero que escuchen y disfruten de nuestra música Es triste ver en la noche si no estás No quiero más No quiero más No puedo más Te fuiste antes de tiempo sin hablar Sin explicar Tú eres el amor de mi vida, mi causa perdida No quise entender Tú eres el amor de mi vida, mi causa perdida No quise entender No quise entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que te duelen más que a mí Y aunque yo te amé sin razón Devuélveme el corazón Contigo la intención no fue ganar Mejor perder Que no intentar Por ti costaba tanto no llorar Pero querer Fue perdonar Y yo no sé si fue cobardía La culpa fue mía No quise entender Eres el amor de mi vida, mi causa perdida No quise entender Devuélveme el corazón No quiero vivir así Devuélveme las promesas y la vida que perdí Devuélveme esa canción La que con sueños escribí Y llévate los recuerdos que te duelen más que a mí Y aunque yo te amé sin razón Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón Muchísimas gracias por los aplausos Por ahí es un estilo Es un estilo al que por ahí no estoy muy acostumbrado Pero bueno De esto se trata Estas son pruebas para el artista también De ver que tan versátil somos Así que bueno No lo quiero robar mucho tiempo hablando Y quiero ofrecerles otro lindo tema Un tema que hace tres años Con una banda de amigos que yo tenía Que se llamaba Alta Gama Decidimos hacer nuestra versión En Cumbia La cual La cual tuvo mucha repercusión En la ciudad y en la zona Y por esta linda repercusión Tuvimos mucho trabajo por la provincia de Buenos Aires Y también por el país Nos llevó a tocar en distintas provincias Y nada Un tema muy lindo Que lo eligió Johnny me acuerdo Lo eligió Johnny para hacerlo en cover Johnny mi hermano Así que nada Vamos a hacer una linda versión Acústica también De la maleta Que dice así Es que no sabe lo canta conmigo Ojo Y ya me cansé De tus tornillos sueltos Me atracanté El caramelo envuelto No puedo más De tanto subir y bajar Cerca de ti Estoy en desventaja Ya me aprendí Tu cuento de memoria Y con las palabras acompañamos Dale Y ya recorrí Toda tu trayectoria ¿Cómo? Y no cambiarás El mal no tiene cura Y me marcho en paz Te dejo con locura ¿Cómo dice? Y yo me voy Adiós Me fui Y no me importa Nada me detiene aquí La vida es corta En avión Por tren Por mar Por lo que sea Y soy feliz De haber perdido La pelea Y tú te quedas Con mi firma En la libreta Y yo me llamo El corazón En la maleta Ya me saqué La piedra del zapato Y ya me olvidé En avión En avión Por tren Por mar Por lo que sea Y soy feliz Y soy feliz De haber perdido La pelea La pelea Y tú te quedas Para Jonathan Quiroga Mi hermano Y para Sequielo Campos Gran guitarrista De La Prida Muchísimas gracias Por los aplausos Nosotros Trabajamos para esto Para este momento Para el reencuentro Del artista Con el escenario Y ese contacto Que tenemos con la gente A través de la De la música ¿No? Que es lo más lindo Que hay en la vida Para mí Bueno Ahora llegó el momento De presentar Un tema Que Que lo lancé hace poco En versión de reggaetón Es un poquito más Para el lado Que va Luqueano Hoy en día Pero bueno Ahora le vengo A traer una versión acústica De Yo por ti Un tema que lancé En las redes Hace más o menos Alrededor de Un mes y medio Y este tema Dice Así por ahí Lo escucharon en la radio El que lo sabe Lo canta conmigo Es hora de que Dejes el pasado No podrás Que vengas conmigo Y que vuelvas a empezar Olvida a ese hombre Que te lastimó Ese que fue un tonto Porque no te valoró Déjame A mí Hacerme cargo De todas esas heridas Prometo sanarlas Aunque me cueste La vida Y déjame A mí A dibujarte De nuevo Un nuevo arroba Para demostrar Que ahí estaré Yo por ti Yo por ti me voy Me muero Y dejo este mundo Antes de hacerte llorar Antes de hacerte sufrir Y que él te vuelva a lastimar Yo por ti me voy Me muero Y dejo este mundo Antes de hacerte llorar Antes de hacerte sufrir Y que él te vuelva a lastimar Oh Oh Yeah Oh 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 Deja tu pasado atrás Sáquate ese hombre bien de encima Cuando tú no tienes buena vida Te juega el cajón y sin salida Hace que tu mente se deprima Y a ese juego se le acabó Ya tienes otro mejor El que te escribe canciones Y a ese juego se le acabó Tu mentira colapsó Todo tu ser interior Y aunque venga de nuevo Nada ya lo habrás borrado Y a la noche se te quedes Durmiendo aquí a mi lado Yo por ti me voy Me muero Y dejo este mundo Antes de hacerte llorar Antes de hacerte sufrir Y que él te vuelva a lastimar Yo por ti me voy Me muero Y dejo este mundo Antes de hacerte llorar Antes de hacerte sufrir Y que él me vuelva a lastimar Oh, oh, oh Oh, oh Luquiano Vengan los aplausos para Luquiano Que de esta manera se suma Para despedirlo A la sexta escena anual solidaria Luquiano, muchas gracias chicos Muchísimas gracias A la sexta escena anual solidaria Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video